¡Acelera, acelera! ¡Cuidado, que viene el Ilde! ¡No cortes! Ya está, la Pampere, ya está, la subimos, que va, para que la vas a subir. ¡Me cago en la puta! Subía perfectamente y me saltó la marcha porque le he debido dar con la puta voz. Va demasiado despacio, es que va demasiado despacio. Sí, va muy lento. Dale gas, Mariño. ¡Abre, abre! Va como un Lamborghini de estos, un Lamborghini. Una moto que va, parece que se queda, pero no.